Hay un movimiento para una situación que está teniendo con mucha pena millones de argentinos, que son aquellos que han decidido el crédito UBA a través de un sueño quedar enredados, bueno, se lo llaman en muchas ocasiones las estafas de los créditos UBA. Digo que hay una resolución en Mendoza en el cual se ha resuelto, o al menos judicialmente, se ha entendido que se puede resolver el índice de modificación. Ya lo vamos a explicar bien, pero además hay un pedido, en este caso de distintos diputados de todo el país, como para darle una resolución a estos créditos UBA, algo que fue promesa de campaña de Alberto Fernández. Es cierto, los créditos UBA vienen desde el gobierno de Mauricio Macri, pero en campaña Alberto Fernández prometió resolverlo, y muy lejano de esa situación hoy por hoy estamos, porque los créditos UBA siguen siendo un verdadero dolor de cabeza. Estamos en contacto con Gabriela Sepatari, quien es abogada también allí del colectivo de créditos UBA. ¿Cómo te va, Gabriela? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Yo no soy abogada del colectivo, soy abogada de profesión, pero soy damnificada. Damnificada. Abogada y damnificada, así es. Exacto, pero no soy abogada del colectivo. Bien, perfecto, vale la aclaración. Gabriela, ¿cómo se entiende esta resolución allí en Mendoza, que establece que se elimine el índice UBA para actualizar las cuotas? Mira, el fallo, la verdad, es bastante trascendente en cuanto a que es una de las primeras resoluciones que hay sobre lo que se llama el fondo de la cuestión. Es decir, no es una medida cautelar, sino que es la primera decisión judicial que resuelve acerca de la manera en la que estos créditos se indexan. Así que desde ese lugar realmente tenemos que estar contentos, porque la justicia ha entendido que la situación en la que estamos hoy los hipotecados no es sostenible, que el contrato en ese aspecto es abusivo, que implica una indexación sobre la indexación, y que es necesario, como bien lo dice la jueza en el fallo, una ley nacional que resuelva esta cuestión de una buena vez. Bueno, eso ahí va a apuntar, digamos, ¿qué poder de actuación tiene este fallo judicial en Mendoza? Mirá, es muy importante porque se admiten varias cuestiones que son muy interesantes, dichas desde el lugar del poder judicial, que claramente no es el que tiene que resolver esta cuestión, ¿no? Vos imagínate que además de pagar los créditos, las familias se están teniendo que, nos estamos teniendo que ir a la justicia a pagar, digamos, invertir más dinero en tratar de resolver esta cuestión a través de abogados, ¿no? Lo primero que hay que destacar es que la ley dice que es el propio poder político el que ha admitido el fallo, perdón, de la jueza dice que es el propio poder político el que ha admitido el fracaso de estas políticas crediticias, y esto lo demuestra la gran cantidad de medidas que se han dictado durante la pandemia. Incluida una ley nacional, que fue la ley de emergencia, la de solidaridad, que en su momento le ordenó al Banco Central efectuar una evaluación, un diagnóstico, para adoptar medidas urgentes, eso quedó en letra muerta y no se ha hecho nada. Todas esas medidas de la pandemia lo único que originaron fue patear la deuda a futuro, pero no resolvieron el problema. Eso se dice en el fallo y se habla justamente de la falta de una solución de fondo mediante una ley de Congreso y por eso el dictado de esta decisión por parte de la jueza de Mendoza. Es un precedente muy importante porque creo que a partir de este fallo, en principio todos los hipotecados podríamos pedir que se aplique la misma solución al crédito, ¿verdad? Sí. Así que en ese sentido... Este fallo, discúlpame Gabriela, este fallo es por una representación particular, ¿hay un pedido particular? Sí, es un hipotecado que ha hecho una demanda frente a su situación. Perfecto. Que es la situación en la que estamos todos, porque como bien también lo dice en el fallo, la escalada que ha tenido la UBA en el aumento de su valor va muy por encima, en el fallo dice un 250% más el aumento del capital en el crédito y en cuanto a la relación con el salario es un porcentaje aún mucho mayor, es decir, que el salario nunca alcanzaría el valor, la progresión en el valor que tiene la UBA desde su creación en el 2016. Por lo tanto, sacando la cuenta futuro, el resultado que termina dando es la imposibilidad de cumplir con la obligación que uno asumió en un contexto determinado que hoy se ha visto gravemente modificado por estas políticas económicas que no logran controlar o anular definitivamente la inflación, ¿no? ¿Y qué significa que se elimine el índice UBA? Es decir, que se aplique otro índice para actualizar las cuotas, ¿cuál sería? ¿Eso quedaría en manos de una resolución política? Sí, lo mejor que puede suceder es que el poder político en sus distintos arcos, no importa cuál sea el color, porque digo, el Congreso nos representa a todos, entienda de una buena vez por todas que esto no funciona. Cualquier modificación que se haga sobre el índice implica eliminar la UBA porque la UBA indexa por SAR, o sea que cualquier modificación que nosotros hagamos y calculemos ese índice de otra manera implicaría, digamos terminológicamente por lo menos, eliminar la UBA. Lo que nosotros estamos pidiendo como colectivo es que no puede haber otra indexación que no sea la tasa de interés, que esto también lo dice el fallo, o sea vos tenés acá un crédito que indexa por tasa de interés, lo que se dice el costo financiero total o la tasa nominal anual, más el valor de la UBA que es conforme a la inflación o al SAR. Entonces es una indexación sobre otra indexación. Lo que nosotros pedimos es que ese capital se detenga de una buena vez y que se indexe por la tasa que corresponde como cualquier país donde te dan un crédito. Y esto necesita obligatoriamente de una ley. ¿Por qué? Porque la UBA se creó también, si bien se creó por una decisión del Banco Central, luego fue confirmada por una ley. Claro. Bueno, en las últimas horas hay mucho movimiento legislativo, esperemos que una vez por todas se pueda tener una resolución y una solución definitiva y no tantos parches, como bien decía Gabriela, que se han ido aplicando durante todos estos años en donde esa ilusión termina evidentemente en un tormento en aquellos hipotecados UBA. Gabriela, muchísimas gracias y a la espera de una resolución para todos, para los millones de argentinos que están involucrados en esta situación. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. Gracias.